Muy bien, lo hicieron. Tomaron mi única oportunidad para ser feliz. La destrozaron. La destrozaron en muchas y muy, muy pequeñas partes. Realmente, yo esperé lo mejor de ustedes. Supongo que también soy un perdedor por eso. No se preocupen en aparecer en el espectáculo mañana. Yo diré que todos murieron marchando. ¡Qué bien! ¡Gracias por nada! De nada. ¿Qué clase de monstruos somos nosotros? Esa pobre criatura vino a nosotros porque nos necesitaba. Y le fallamos. Calamardo ha estado allí para nosotros cuando era conveniente para él. Evelyn, cuando tu pequeño Jimmy estuvo atrapado en las llamas, ¿quién lo rescató? ¿Un bombero? Y Larry, cuando tu corazón se detuvo por todas esas pastillas, gente revivió. Un sujeto en una ambulancia. Esperen. Si todos pudiéramos ver a Calamardo como un bombero o un sujeto en una ambulancia, podríamos unirnos y descubrir qué se siente, amigos, estar en una gran banda. ¡Sí, por los bomberos! ¡Sí, por los bomberos! ¡Hagamos que Calamardo esté orgulloso! ¡A la una, a las dos, a la ti, 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 tú! Tazón de burbujas. Solo tendrán que encontrar otra banda para tocar. Yo solo espero que Calamarino no se entere. ¡Calamarino! ¿Qué estás haciendo aquí? Quería verte arruinándolo. Y dime, ¿dónde está tu banda? Ellos no pudieron venir. Ellos murieron. ¿Y quiénes son esos? ¡Esa es mi banda! Estamos listos para marchar, Calamardo. Bueno, Calamardo, justo así es como me imaginaba que se vería tu banda. Es su cara de entusiasmo. Supongo que esta será la última vez que pueda mostrar mi cara en este pueblo. ¡Echo es el espíritu, Calamardo! Muy bien, fanáticos del fútbol. Aplaudan a la super banda de Fondo de Bikini. ¡Bien! ¿Qué peces tan feos son estos? ¿Estaremos cerca de un depósito de desechos tóxicos? Creo que me voy a enfermar. Muy bien, todos. Acabemos con esto. Un, dos, tres, cuatro... ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!